Este es un 2006 Infiniti M45. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor V8 de 4.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Reconocimiento de voz. Bolsas de aire laterales de cortina. Vidrios tintados. Zonas de deformación. Un sistema de control de tracción. Tecnología de asistencia para los frenos. Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.